Y bien, que tal amigos, que tal, como están todos y bienvenidos a la segunda parte de Ori Y bueno, si se estarán preguntando el video, si lo estoy grabando un día diferente para aquellos que se lo estén preguntando Debido, bueno, se debe a que estoy grabando este episodio en un día diferente Porque en el día original del video, no tuve suficiente tiempo como para poder grabar el episodio completo Como se debería, ¿no? O sea, intenté hacer los mayores cortes posibles y todo eso A las partes que realmente, pues no tenían interés en que realmente se los voy a hacer El video originalmente duraba 40 minutos, así que, este, casi 20 minutos me la pasé haciendo el tonto en el juego Pero bueno, esa ya es otra historia que luego les contaré Este, pero bueno, en fin, estoy grabando este... ¡Puta madre! ¡Puta madre! Joder, en serio, de por sí estoy grabando este video a las 3 de la mañana, ¿por qué? Porque sí, porque dije, a las 3 de la mañana va a ser una hora donde no va a haber mucha gente Este, haciéndome ruido en la calle, pasando los automóviles, los perros del vecino ladrando y todo ese tipo de cosas Pero adivinen qué, me equivoqué Justamente antes de empezar a grabar hace como media hora atrás Este, el perro del vecino empezó a ladrar, de hecho, a penita se acaba de callar Y, este, empezaron a pasar carros y todo eso Parece que, este, por cosas místicas del destino, cada vez que siempre voy a grabar Este, siempre... termina, este, saliendo un carro El señor que vende cosas usadas y no sé qué tanto De hecho, de por sí creo que ya lo habían querido correr de... cerca de aquí, de la casa Pero bueno, es otra historia que ni siquiera sé por qué les estoy contando Pero bueno, este... como ven, son las 3 de la mañana Este, estoy diciendo pura locura y estoy grabando Ori, aparte de todo Y bueno, sé que me van a dotar con un poco más de energía Y sí, es un poco más lógico que me estén encontrando con un poco más de energía ¿Esa madre no la puedo matar? ¿Es en serio? ¿No la puedo matar? LOL Ok, ah, ok, 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 ok Tengo que aprovechar aquí para poder ir acá, ¿vale? Y esa cosa de ahí, escalar así Para aquellos que no vieron el episodio anterior, por fin logramos entrar al árbol Ginso, creo que así se llama Recuerden que nunca soy bueno pronunciando esto Y lo siguiente está medio cabrón de pasar Pero bueno, por fin logramos entrar a esto Que es un árbol que resulta que, pues, está hueco Y pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ah, pues fácil y sencillo ¡A la madre! Esta madre seguramente baja un chingo de vida ¡Wapa! ¡Wow, wow, 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 wow Me quedan solamente, digamos, tres corazoncitos y lo medimos así Pero, este, es bueno, ¿no? Es, creo que es bueno, creo que es bueno Ok Ok Y vale Y para mi mal desafortunio del otro lado hay algo muy Desagradablemente algo bastante chingón Así que hay que ir por allá ¡Wow! Casi me da Estas madres nunca he sabido para qué sirven Oh, si me lo explicaron me lo, me lo perdí El vínculo de alma está listo Ok Vale Pues la verdad nunca he sabido para qué sirve esa, esa maldita cosa A ver Vamos a tronarla Ok, como que sí me revitaliza un poco las cédulas de alma Pero al mismo tiempo como quedó Así que, no sé exactamente para qué sirva Pero bueno Ori, muévete Ah, había uno de estos aquí Ok Vale Por fin, llené totalmente mi vida Ok Entonces es para acá Ok Ay, no, 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 no Qué imbécil soy Qué imbécil soy Qué imbécil, qué imbécil soy No, prefiero mejor matarme Siendo a lo sincero O sea, tener poca vida Tener toda la vida Prefiero tener toda la vida Este, recogemos eso de ahí Venimos para acá Ok Soy retrasado, qué pedo conmigo Ok, 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 ok Ok, así era esto lo que tenía que ser Wow, wow Vale Todo está destrozado Y ahora para dónde Es en serio Ah Joder Me voy a quejar un poquito con los productores de este No, porque la verdad No es que esté complicado el juego Pero me fastidia un poquito ese tipo de cosas que hay que hacer O sea, me van a decir qué marica Pero en serio Me fastidia un poco Y más los logros que han puesto aquí Son para mi gusto más estresantes De hecho estoy jugando la partida Este Eh Digamos, tengo otra partición de la partida hecha Y la verdad es que Me cuesta un cojón Este, ahorita estarme la pasando De hecho no sé qué había del otro lado Así que vamos a regresar Wow, wow, wow Casi la cajeteo Sí pasó, sí pasó Putazo que me acabo de meter Vale De este lado ¿Qué hay? ¿Dónde aparecí? A ver, a ver, a ver, a ver Tío Ah, ok Ya entendí por dónde había Perfecto Perfecto He llenado todos mis vínculos de alma Eso está excelente Pero por otro lado Este Tengo que llegar Supuestamente al centro De este árbol Cosa Que sigo sin saber Cómo chingados hacerlo Wow, 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 wow 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 Atentos ¿Por dónde carajos caes aquí? Guardemos aquí Porque ya la verdad Estoy bastante lejos Desde el último punto de guardado Así que Vamos a seguir por acá ¿Dónde estoy? Vale Según yo esas cosas de ahí No las puedo destrozar Pero A ver No creo que llegue A ver Por aquí no creo pasar Y no Si es por aquí Perfecto Y esto ¿De qué lado Se supone que lo debo de tirar? ¿De este O de este? ¿De este? Ah, malditos delirios De la vida A ver Creo que es de este Y si no Ya la cagué En serio Y si no Si no eran de este lado Ya la cagué Creo que sí Creo que ya la cagué A ver A ver A ver A ver A ver Vale, vale Si no era De estos lados Ok Logro obtener Otro de estos Así que me imagino Que este debe de ir Para abajo Y ¿Qué se supone Que debo de hacer Con este? A ver ¿Qué pasa Si esa cosa Golpea eso? Amigo Ahora ya todo Tiene sentido Aquí Ok Esto ya tiene Un poco más de sentido Un poco de más De cuerda habilidad Si se puede decir así Y esa madre Me va a dar a mí Ok Ori sigue moviendo Esto Estás bastante Fortato Pequeño Ok Creo que aquí Va a estar bien Ya estar conectado Con eso Va a destrozarme Esa parte de allá Y perfecto Pasamos para acá Wow A ver eso Salí de aquí Ah chinga ¿Desde cuándo puedo hacer eso? Bueno Creo que Creo que esa era Una habilidad Normal y jamás Me enteré Este Típico de mí Que jamás Me entero Ah amigo Espero que para eso No esté Verga Y se me guarda La partida Algo me dice Que me voy a enfrentar A algo Bastantemente No puedes crear Un vínculo de alma En esta zona Ah vete a cagar Es en serio Ándate a cagar Es en serio Y esta madre De donde salió Seamos honestos Esta madre De donde salió No puedes crear Un vínculo de alma En esta zona No es segura No es segura Puta madre Es en serio Y como se supone Que lo debo de matar Si esa cosa Nunca le he podido dar O sea según yo Esas madres son No se les No se les puede dar Y ya me maté Perfecto Ahí estás Ah genial Ya lo maté Ya lo maté Ahora me estoy Del otro lado Sin morir Ahí está Perfecto Justamente Lo que necesitábamos Un poco de vida La verdad No me costó Tanto trabajo Acordándome Que dejando presionado El botón X Lograba hacer Más cosas Ahora la pregunta Es que si caigo En este ¿Hacia dónde voy? Soy retrasado Soy retrasado ¿Qué pedo conmigo? En serio Ok Vale Me imagino que entonces Si quiero ir para allá A ver Voy a ver ¿Qué pasa? Si caigo aquí No me equivoqué Aquí Exacto Ok ¿Dónde estoy? Vale Aquí estoy Necesito Aparentemente Ahí parece que necesito Dos O cuatro No sé Pero voy a agarrar Las que están de este lado Por si las dudas Uno nunca está bien Informado de las situaciones Ya me maté Ok Están medio complicadas De agarrar Pero bueno Esperemos que no No me cueste Tanto trabajo Como Como esperaba Ay wey Ay wey No No Ahí está Perfecto Ahí estamos Excelente Vale Me costó un tra... ¿Es en serio? Me había costado un cojón Ahora para yendo a cometer Más idioteses Guardemos aquí Antes Antes de seguirla Cajeteando toda Y según yo Que abra la maldita puerta Ábrete ¿Es en serio? ¿Necesito más? Aparentemente Necesito más Y ahora la caída Está más cabrona De aquí Bueno Bueno Ni tanto Uy Vete a cagar Ándate a cagar Ándate a cagar Ándate A cagar Las cosas aquí Tienen que ser rápidas Si no la cagas toda O aquí Lo solucionas en chinga O lo solucionas en chinga Se podría decir O sea Tengo que coger Esas otras dos piecitas De ahí Pero rápido Pero rápido Es en serio Es en serio Joder Tío Joder Es en serio Es en serio Puta madre Y luego ¿Por qué dicen Que hago bastantes cortes En los videos? En serio Últimamente He estado viendo Bastante gente Que se está quejando De que hago bastantes cortes En los videos Y la verdad No es por ser mal pedo Pero digamos No le veo De malo Que haga bastantes cortes O sea Por ejemplo Esta espada Se ve que Hace un rato O sea No le veo Lo malo Uop Sip 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 Vamos 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 Excelente Entonces este me debe De tirar aquí Perfecto Vamos a guardar acá Por cualquier pendejada Que llegue a pasar Dentro de poquito Pero ya tengo Las cuatro cosas Ah ya se abrió Perfecto Vale Y Que se supone Que son estas Ah vale Vale Aquí vamos a obtener Otro nuevo poder Escucho llantos De concentración En lo profundo De este árbol Ancestral Rem Era ágil Se deslizaba Se deslizaba Por el aire Escucha su voz Y compartirá Su sabiduría Vale Pues escuchamos La voz De este ser espiritual De este espíritu Tan mágico Tan majestuoso Y tan Tan raro Ok Ok Aprendices Usar golpe Para usar Esta habilidad Mantén pulsado Y Cerca de Faros O proyectiles Enemigos Luego Apunta A la dirección En la Salta ¿En serio? Saltar Ah Soltar Los proyectiles Perdón Estoy Bastantemente Ciego A la madrugada Este No Si dice Saltar Que verga Bueno Este Saltar Los proyectiles Este Se dirigirán A la dirección Opuesta Vale No entendí O sea Digamos que Si quiero hacer esto Ok No 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 comprendo Bien la habilidad Yo creo que hasta que la ponga a prueba Voy a tener un poco más de De que pedo ¿No? A ver Wow Ah Amigo Ya entendí Ah Esta si vale la pena Wop Wop Pero me imagino que Dentro de poco La van a Me van a cagar esta habilidad Eh Ataque con golpe Puedes usar Este contraataque del enemigo Ok Wow Que guapo Wow Wow Que guapo Les digo Esta habilidad Si vale la pena Y creo que ya la cagué Ya Ya entendí El Ataque del enemigo Wop Ahí va a estar Ahí estás Tú te quedas abajo Y yo me quedo arriba Te sirve Bastantemente bien Como para poder Este Ok Este debe de ir Wow Vale Eh No sé si lo hice bien Wop 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 Ok Ok Wop Ok Vale Vale Ok Me imagino que este Con este Puedo Hacer Que vaya O sea Así hacia arriba Pero no Lo que quería hacer Es que esa parte De ahí se rompiera Pero aparentemente No pude Ok Vale Ok No hay problema Con esto Amigo Ya entendí Que tengo que hacer Aquí Y vamos Para allá Es en serio No Así Así no Funciona esto Oye Tú Monstruo Feo No No me puedes Lanzar un ataque Te juro Que Que Esto Vamos Con esto No puedo romperlo Es en serio A ver No puedes crear Un vínculo De arma Este lugar No es seguro Vale Ok Vale Recibo un tremendo Porrazo Y más aparte No logro Acertar Con esto Ok No 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 entiendo En serio Como Wow Ah amigo Ya también Entendí Ok Entonces Si yo dirijo Este Este ataque Hacia acá La otra cosa Va a ir Hacia el lado Contrario Ah perfecto Es algo Que es Tipo Típico Un espejo No O sea Tú Tú niegas El ataque Y el ataque Va hacia el lado Contrario Va a ser difícil Apuntarlo Vale 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 En serio Soy manquísimo Tío Soy manquísimo Y más en la madrugada De por sí Soy manco Ya de por naturaleza Propia Y este Y Y Y luego Con esto En serio Madrugada Vamos a hacer esto Y eso es lo que pasa Y me matan En serio Hasta acá había guardado Ah Que manco soy Tío Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Esperemos que no sea algo tan raro y tan peligroso como lo que estoy intentando hacer ahorita. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!